¿Cómo hacer un shot de bandera para estas fiestas patrias? Para esto vas a necesitar cuatro ingredientes Ron o cualquier alcohol que quieras, en este caso yo voy a usar ron Crema de coco Licor de melón o cualquier licor que sea color verde Y granadina Y para que te salga bien y no batalles con la división de los colores Puedes usar de estas boquillas O también lo puedes dejar caer con una cuchara coctelera Ponemos nuestro shot Y la primer capa va a ser la granadina Ahí está, hasta un tercio Y vamos a poner partes iguales de ron y de crema de coco Aquí el chiste es que ustedes la midan Porque su crema de coco puede estar un poco más densa El punto es que quede menos denso que el jarabe Pero más denso y espeso que el licor Que pues es como si fuera agua Pero luego muy bien Lo pegamos igual y suavecito dejamos que caiga Y ya por último con el licor de melón Ponemos la parte de hasta arriba Y así quedó tu banderita ¡Salud! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!